Bueno, muchas gracias. Barranquilla Tienen Swing es un tema que recopila en gran parte de lo que es la ciudad, lo que está viviendo la ciudad en este momento, con toda nuestra agrupación. Es un tema que habla del Estadio Metropolitano, del Malecón, de Rentería, de Shakira, de la ciudad, de su gente, de sus mujeres, de su junior. Entonces, es un tema interesante, se lo recomiendo. Sí, claro, total. Estamos ahora mismo en los pre, estamos en la gira de medios, y pues ha tenido una muy buena aceptación y eso nos tiene muy contentos. Bueno, Nolan Orquesta es una agrupación que gracias a Dios siempre se ha movido bastante a nivel de los eventos sociales, a nivel de los eventos corporativos. Ahora, con nuestra nueva intención de Barranquilla Tienen Swing, queremos abrirnos un poco más al público en general, a las masas, a los eventos populares. Entonces, mostrar nuestra marca ya en otros escenarios. Claro que sí, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Nolan Orquesta en Instagram y Nolan Orquesta en YouTube. Ahí encuentran nuestro video líric de Barranquilla Tienen Swing, se los recomiendo.